The Shining Star es Sirio, la estrella más brillante del firmamento, perteneciente a la constelación de Canis Mayor. Nos vigila como un ojo desde el cielo, y su luz es visible desde prácticamente cualquier zona habitada del planeta. Por eso no es de extrañar que esté presente en todo tipo de cultos, cosmogonías y sistemas de creencias desde tiempos prehistóricos. Los egipcios la conocían como Sotis o la estrella de Isis. Era muy importante para ellos y su calendario reflejaba el orto helíaco, o sea, el primer día en el que la estrella se hace visible por el oriente justo antes del amanecer. Esta fecha coincidía aproximadamente con el solsticio de verano y marcaba la llegada de la canícula. La canícula es la época más calurosa del año y el periodo en el que se producía la crecida de Nilo, tan importante para el crecimiento de las cosechas. Por lo que no es de extrañar que los egipcios interpretaran la aparición de Sirio como un símbolo de esperanza. En la antigua Grecia la estrella se relacionaba con lo cinegético. Para los griegos Orión es el cazador y Canis mayor y Canis menor sus perros de presa. Muchos de vosotros habréis utilizado alguna vez la expresión hace un día de perros. Generalmente en España por lo menos se suele usar para referirnos a un día lluvioso, frío, con viento, cuando en su origen está relacionado con la canícula y era todo lo contrario, un día muy caluroso. Es curioso pero en otras mitologías también aparece Sirio como un perro, un lobo o un coyote, especialmente entre los nativos norteamericanos. Por ejemplo, para los Inuit Sirio es el perro luna. Los Cherokis consideran a Sirio y Antares, que es la estrella más brillante de Scorpio, como una pareja de perros lobo guardianes que custodian el camino de las almas que conduce al más allá. Los Dogones de Mali, que aparecen retratados en la portada de Liminal, afirman que unos seres extraterrestres procedentes de Sirio fueron los que les enseñaron la agricultura, la ganadería, la metalurgia y sus conocimientos astronómicos. También hay un estrecho vínculo entre Sirio y algunas sociedades secretas. Por ejemplo, para la masonería, Sirio es el ojo en el cielo, un símbolo muy relacionado con la liberación personal. Bueno, ¿cuándo montamos una secta? Aunque sea para merendar. Como curiosidad cinematográfica, no sé si visteis el show de Truman, pero al principio de la película, el protagonista ve caer un foco del cielo que lleva inscrita la palabra Sirius, una clara alusión a la estrella más brillante del firmamento. The Shining Star surgió como un ejemplo de percusión corporal para un audiovisual sobre los orígenes de la música. Este tipo de recursos no deja huella en el registro arqueológico, pero por suerte podemos estudiar su utilización por grupos de cazadores recolectores como los aborígenes australianos, los indios norteamericanos o los pigmeos del África ecuatorial. En la grabación de este tema intervenimos tres personas, mis amigos Rafael Lugueros y Roberto Martínez, ambos bateristas y un servidor. Fuimos al estudio y nos dispusimos en forma de triángulo dejando una pareja de micrófonos de condensador en el centro, utilizando la técnica MS. Hicimos múltiples tomas percutiéndonos en diferentes partes del cuerpo y haciendo sonidos con la boca. Desde luego fue el tema más divertido de grabar de todo el disco. Para concebir este tema me inspiré en grabaciones de campo de los indios norteamericanos, aunque en realidad yo descubrí el recurso de la percusión corporal a través de músicos como el percusionista brasileño Nanavas Concelos o el músico mexicano Jorge Reyes. The Shining Star se había concebido inicialmente como un tema instrumental sin contenido lírico, pero durante el proceso de grabación le envié una mezcla a mi amigo Stefan Hache que me devolvió con una línea vocal cantada por él mismo a modo de boceto y que estaba a caballo entre el gospel y el grunge. Así que tomé su idea, la desarrollé y le hice una letra que trata sobre una tribu imaginaria cantándole a sus dioses de las estrellas. En la canción también podréis escuchar una flauta nativoamericana como ésta, construida por Marco detrás la senda de los ancestros. Si os ha gustado el contenido de este vídeo y su música encontraréis todo eso y mucho más en Liminal, un libro disco de tapa dura con 48 páginas a color repletas de ilustraciones e historias que incluye un CD con 13 composiciones originales en las que suenan más de 70 instrumentos musicales de diferentes partes del mundo. Si queréis adquirir un ejemplar poneros en contacto conmigo a través de mi página web www.pablocanalis.es o a través de mis redes sociales. Y no os olvidéis de suscribiros a mi canal. Gracias. 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 Gracias.